Llegó el momento de ayudarle. Vamos a presentar la historia de Antonella, Natalia Antonella. Es una pequeñita que día a día está luchando contra el cáncer. Tiene muchos sueños, tiene muchas aspiraciones y no se pueden ver mermados por esta enfermedad. Natalia Antonella es una pequeña muy alegre, una niña aguerrida y valiente. Cuando ella sea grande, quiere ser cocinera. Su juego favorito es armar rompecabezas. Le gusta dibujar y también disfrazarse. El 24 de octubre de 2021, Natalia fue detectada con leucemia linfoblástica aguda, un padecimiento que provoca que su médula ósea produzca células cancerígenas. Ella tiene sesiones de quimioterapia para poder terminar con su enfermedad. Pese a la adversidad, ella se mantiene sonriente. A sus cinco años de edad, es consciente de su diagnóstico y su ánimo y sueños no se derrumban. Mi hija, desde que nació, es una niña muy fuerte mentalmente. Siempre lo supe que es muy triste, pues, porque es una niña que le gustaba bailar, le gustaba reír, ir a la escuela. Y es un cambio muy, muy drástico el que ya no camine, ya no vaya a la escuela. Su cabello y todos los cambios que tiene físicos y emocionalmente, pues, pegan más en la familia. Desde que fue diagnosticada, los hospitales se han convertido en su segundo hogar debido a las quimioterapias y a las secuelas que estas le generan, pero también ante cualquier síntoma que ponga en riesgo su bienestar. Ellos están, pues, convalecientes, por lo mismo de que sus plaquetas y sus defensas bajan totalmente, pues, cualquier cosa les da infección. A ella la quimioterapia les quema la boquita, la nariz, sus partes, y a ella le quemó su boca y le dio una infección en su muela, y eso fue la que la trajo al hospital 15 días. Dura cuatro días cuando es quimioterapia, pero puede venir cualquier día por una fiebre de 38 grados, es infección para ellos y tienen que venir, es vital. Ella recibe su tratamiento en el nuevo hospital civil de Guadalajara. De acuerdo al registro de cáncer en niños y adolescentes en México, las tasas de incidencia por millón son de 89.6 casos en general, 111.4 casos por millón en niños de 0 a 9 años y 68.1 casos en adolescentes de 10 a 19 años. La mayoría de los casos por cáncer son 48% en leucemias, 12% en linfomas y 9% son tumores del sistema nervioso. Para Esther y su familia, el padecimiento de Natalia Antonella ha representado una realidad dolorosa, pero la esperanza y anhelo de que pronto se ha erradicado el cáncer en su hija les da fuerzas para sobrellevar esta batalla. Uno da todo por los hijos, si pega en lo emocional, pega demasiado, pero gracias a Dios tenemos la creencia de que Dios la cuida, que Dios nos ama. Yo estoy totalmente convencida que Él cuida a mi hija y cuida el corazón de mis hijas de las demás y el de nosotros, porque a pesar de tener este padecimiento a mi hija, todos los demás los padecemos y tenemos paz en medio del dolor o del padecimiento de mi hija. Datos de Salud Nacional refieren que en promedio mueren 2.000 menores cada año a causa de algún tipo de cáncer en México. En este país, la tasa global de supervivencia a un cáncer infantil es del 75%. Con imágenes de Luis Jiménez para Quiero TV, Moisés Hernández. Y es que mire, quienes hemos vivido el cáncer de cerca en la familia, sabemos que es una lucha constante, pero que sí podemos vencer. ¿Cómo puede apoyar usted a esta pequeñita desde casa con sus oraciones, pidiendo por su salud? Porque tiene muchos sueños que cumplir, ya la vio, es una pequeñita que lamentablemente está padeciendo este terrible mal.